Ya está, Julio. Mire que esta me parezco a Thalía, vea. ¿Preparado? 3, 2, 1, empieza la prueba. Ah, caray. ¡Ay, Dios mío! Sin hablar es más fácil, ¿no? No, 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 no. Regresa, por favor, para la calificación. ¿Cuál es la técnica que utilizaba ahí? ¿Ya estás, Julio? ¿Cuál es la técnica que utilizaba ahí? Exactamente. ¿Cuál es la dos mañana? No, 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 no. No, 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 no. Ve, 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 ve. ¿Estás cansada? ¿Cansada? Sí. ¿Cómo? ¿Cansada? ¿Cansada? No, ¿por qué? No. Porque te ves cansada. ¿Me veo cansada? Sí. No. ¿De verdad? Sí, ¿no? No. ¿No quieres venir conmigo a dormir un rato? ¿A dormir? Este, no, dije dormir. Ah, perdón, no, no, a tomar algo, perdón. ¡Pate mateado! ¡Pate mateado! ¡Pate mateado! ¡Pate mateado! ¿Tama? ¡Pate mateado! Fino, elegante, te veo cansada. ¡Pate mateado! Hasta menos. Te lo juro, estaba pensando, lo vi. Es cierto. Pero qué romántico. Estaba haciendo para allá, estaba viendo. Oigan, la verdad lo hiciste muy bien en la primera, la segunda te falló, pero, pero, ajá. Ahora, ya está. De acuerdo.